¿Cuándo podemos dar paso? A ver, a ver, ¿me están escuchando? ¿Qué tal? Bueno, desde ya me imagino la emoción gigantesca, la veo allí a la mamá, a Claudia, también a Tami, la hermana, bueno, la familia reunida, cuéntenme las sensaciones. Todavía no podemos. No, una alegría muy grande, lo estábamos esperando y bueno, se dio por suerte. Bueno, cuénteme. En Londres con Martín. Cuénteme un poquito cómo, porque tuve la oportunidad de hablar ayer con ustedes, ya había una adrenalina, unos nervios previos increíbles, ¿cómo fueron llevando la jornada de hoy esperando este momento? Estábamos muy ansiosos hoy, ya no sabíamos más qué hacer, esperando la hora y la ansiedad, mucha ansiedad teníamos. Y me imagino, Claudia, además que siempre se te debe venir a la cabeza todo el esfuerzo gigante que vienen haciendo, sumando también obviamente a Martín Arroyo como entrenador, ustedes desde el lado familiar, desde la contención, desde chiquitita Janina, encontrando en el atletismo una forma de vida. Sí, re feliz porque pudo ir la primera vez que se le dio que pueda ir en la selección, acompañarla. Entonces es doble alegría que la puedan compartir los dos. Aparte es otra cosa Janina con él. Les pregunto, muy buenas tardes primero, estamos muy pero muy contentos, ¿cómo toman ustedes la alegría de la gente que ni siquiera conoce personalmente a Janina? Porque estábamos mirando recién en Facebook, en Twitter, la cantidad de mensajes ya es toda una estrella, por así decirlo, pero además el carisma que la caracteriza la hace aún más querible todavía. Sí, la verdad que sí, ella ya sea en una competencia o en las calles, porque ella diariamente se tiene que tomar cuatro colectivos para ahí volver al entrenamiento, por más que sea acá dentro de la ciudad, es un esfuerzo enorme, tiene pasacalores, frío, y la gente después del oro del río, pasa, le toca bocina, el reconocimiento es muy válido y Janina lo hace sentir. Y ella está muy segura que cada día va por más. Y si se presenta a Londres, se presenta a Brasil, ella quiere estar y va por la medalla. Ella se entrena, disfruta y trata de devolverlo con una sonrisa, como lo hace antes de cada carrera, y después, apenas cruza los números, ella sonríe porque ella sabe lo que logra. Te saludo también, Tamara, y preguntante, Tami, la hermana de Janina, ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza cada vez que Janina nos regala estos momentos, como lo fue en Río, como también se subía al podio en el Mundial de Doha? Bueno, ahora, cuando la viste cruzar allí la meta, sabiendo que se iba a subir nuevamente un podio mundial, ¿qué cosas se te vienen a la mente, Tami? Todo el esfuerzo que hace ella, con Martín, todos los días, toda la gente que tiene atrás Janina, que la apoya, la kinesióloga, los doctores, el CMD, toda la gente que la apoya, que le escribe cosas hermosas, nuestros conocidos, nuestros familiares, todos, o sea, todos esos momentos, y Janina te hace recordar cosas tristes, te hace recordar todas las cosas alegres, que le dan felicidad nada más, así que, nada, lo mejor, lo mejor, lo que demuestra ella. Le pregunto a la mamá, que lleva ahí un poquito la batuta en la casa, ¿cómo es la previa? ¿Cómo se juntan? ¿Están tomando unos mates? ¿Se hicieron la sobremesa? ¿Cómo es esa juntada para ver a Janina en estas competencias tan importantes? Y ellos vinieron de trabajar, y bueno, ya comimos, y después unos mates, y ahora ya no tomo más ni mates, nada, los nervios que teníamos. Bueno, además, si quieren ahora, Tami, decime, porque esta emoción y estos nervios no terminan, porque el jueves la vamos a tener a Janina en la gran final de los 100 metros. Sí, en su prueba, así que, también es, bueno, que haya empezado con los 200, es más fuerte todavía, porque también es su prueba, la que ella se prepara, pero bueno, en día había quedado cuarta, y ella quiere medalla de 200 por bien siempre, entonces siempre quiere la de 100 y 200, entonces es importante que la haya ganado, y de plata, así que hoy estaba muy feliz, ya cuando hoy hablamos a la mañana con ella, desde allá, y nos decía que estaba feliz, que iba a ganar la medalla, estaba muy confiada, como siempre, así que, como se prepara, ya uno no espera más que verla sonreír en la pista, y listo. Bueno, un verdadero placer, obviamente, poder hablar con ustedes, instantes posteriores a la consagración con la medalla de plata de Janina, obviamente el jueves, vamos a estar también en vivo por Deporte B, con la gran final de los 100 metros, y obviamente la emoción que nos genera siempre un atleta argentino, y en este caso además, Yanni Martínez, que especialmente nos contagia tanta felicidad, el solo hecho de verla salir a la pista, así que un gran abrazo para ustedes, y muchísimas gracias también por este ratito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!